Hola, bienvenidos todos. Aquí tienen su lección acerca de números opuestos, ¿ok? Números opuestos son números idénticos con signos opuestos, ¿ok? Esa es la definición exacta. Ahora, si quieren una explicación, nosotros tenemos dos tipos, tenemos cuatro tipos de operaciones en matemáticas. Tenemos la multiplicación, sumar, tenemos también dividir y restar, ¿verdad? Bueno, estos signos, la multiplicación y la división son opuestos. De la misma forma, la suma y la resta, perdón, la suma y la resta son opuestos. ¿Ok? Sumar y restar son opuestos, multiplicar y dividir son opuestos. Ahora, otra cosa importante de acordarse es que los opuestos se cancelan siempre. O sea, si yo les digo multiplicar por 6, el opuesto de multiplicar por 6 sería dividir por 6. Y esas dos operaciones se cancelan. Me deja con un 1, vaya, 6 dividido por 6 es 1, que es un número invisible. Y por lo tanto, no hay que escribirlo. Se cancela. ¿Ok? Y si yo tuviese, por ejemplo, vayamos a decir 7, que es un número positivo, ¿verdad? Menos 7. Los números son iguales, los signos son opuestos. Se cancelan. 7 menos 7 me da 0. Se cancela. ¿Ok? ¿Ok? Opuestos se cancelan. Ahora, si yo se los explicara de una forma más intuitiva, vayamos a decir... Ok. Aquí yo les puse... 7 positivo menos 7, ¿verdad? Ok. Vayamos a decir que esos 7 los voy a representar con circulitos. Y siendo positivos, van a ser circulitos abiertos. Ahora, el negativo lo voy a dibujar como circulitos oscuros. Rellenos. ¿Verdad? Ahora que yo lo he dibujado, fíjense lo que voy a hacer. Voy a eliminar una pareja a la vez. Un número positivo, uno negativo. Un positivo, un negativo. ¿Ok? Así que elimino un positivo y un negativo. Un positivo, un negativo. Un positivo, un negativo. Y así sigo eliminando uno de cada lado hasta que llegue al final. Aquí no me queda nada. Así que la respuesta es 0. Se canceló. Les doy otro ejemplo. Vayamos a decir que yo les esté diciendo... Negativo 6, más 6, ¿verdad? Bueno, voy a dibujar mis 6 circulitos llenitos. Y aquí voy a dibujar mis 6 circulitos abiertos. Y voy a aplicar la misma técnica. Voy a cancelar uno de cada lado. Uno de cada lado. Hasta que se me acaben en uno de los dos lados. Bueno, pues llegué a mi final y no me queda nada. Es igual a 0. Los opuestos se cancelan. Y para que ustedes vean cómo vamos a... Otra forma de sumar y restar números negativos. Que van a ser las lecciones que vienen. Bueno, fíjense. Este método de los circulitos los vamos a usar todavía. Podemos tener, por ejemplo... Si yo les digo negativo 4, más 3. Ay, perdón. Negativo 4, más 3, ¿verdad? Bueno, ustedes pueden usar el mismo método de los circulitos. Que es 4 círculos. Y los 4 círculos son rellenos. Porque son negativos. Y 3 círculos abiertos. Porque son positivos. Cancelan 1 y 1. 1 y 1. 1 y 1. Y aquí hemos llegado al final. Ya no tengo más círculos positivos para eliminar. Me quedó un círculo positivo. Por lo tanto, mi respuesta es 1 positivo. ¿No? Ese es el método que vamos a usar de ahora en adelante.